¡Adiós! Porque yo quiero a esa ingrata mujer Esta noche me la llevo pa' que lo acaben de creer Con esa joven, amigos me van a ver Ella me dice que me la lleve de aquí En estas tierras no nos podemos amar Como Dios me preste vida Me la he de llevar a andar Para pasearme con ella y en la nueva capital Con esa joven, amigos me van a ver Ella me dice que me la lleve de aquí En estas tierras no nos podemos amar Como Dios me preste vida Me la he de llevar a andar Para pasearme con ella y en la nueva capital Con esa joven, amigos me van a ver La verdad es que me la lleve de aquí La verdad es que me va a ayudar La verdad es que me va a ayudar La verdad es que me va a ayudar Gracias por ver el video.